¿Qué hubo, parientes? El día de hoy nos encontramos aquí en Pichátaro, Michoacán. Doña Cruzita nos invitó porque nos va a invitar un rico y delicioso atole de grano, que ella prepara muy bien desde hace muchos años. Ese es un atole muy típico de aquí de la región. Y está bien rico, ¿verdad, Doña Cruzita? Sí, está bien, está bien. Ahorita lo vas a probar. Muchas gracias por invitarnos. Le agradezco mucho. Igualmente. Doña Cruzita tiene también un canal de YouTube. Los invito a que lo vean, a que se suscriban, a que vean sus videos. ¿Cómo se llama su canal? La Cocina de Mamá Cruzita. La Cocina de Mamá Cruzita. Les voy a dejar de todas maneras el nombre aquí en el video. Para que vean que lo que hago, pues, es de antes. Toda otra cosa que hago, pues, es de antes que hago. Atolito, así comida, así... Muy sencillito la comida de antes, pues, que mi mamá me enseñaba. Que comíamos nosotros antes, pues. Esas recetas que prepara usted son que vienen de generación en generación. Sí, 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 es esto. Los invito a que se suscriban, visiten su canal, denle like a sus videos, les van a gustar. Hay que apoyarle, es una mujer muy trabajadora. Y se van a sorprender con lo que van a encontrar ahí. Y, bueno, pues, vámonos a preparar ese rico y delicioso atole de grano. ¿Qué le parece? Sí, está bien. Sí, pues, vamos. A ver, a ver, si les guste. Claro que nos va a gustar. Oiga, y entonces, ¿nos puede decir qué ingredientes va a usar para el atole de grano? Pues, este, el anís y, este, las hojas de aguacate. ¿Hhojas de aguacate le va a poner? Sí, unos, sí, y unos, este, unos chiles. Aquí. Y tantita, tantita masa. Masa, pero también lo importante aquí es el grano del maíz, ¿no? Sí, el grano del maíz. Ajá. Este, estoy desgranando. Sí. Ya lo voy a cocer. Ahora voy a cocer el grano. Ahí va para el caso. Mire, ahorita le voy a poner más, nada más que va poco a poco. Ese es el grano de elote. Le voy a echar tantita sal para que se cose. Ya deja cocerlo ya y voy a moler el anís. Ya voy a moler chile. ¿Ese para qué es el chile? Este, pues, para que allí lo voy a... Ahí se echa. El atole de grano, entonces, es picocito. Sí, picocito. Oiga, ¿y cómo era la vida cuando usted estaba aquí jovencita? Este, ¿cómo eran las fiestas o cómo... ¿A dónde se acostumbraban ir a divertir los jóvenes, las jóvenes? Nomás iban a bailar en el... Este, ahí en el... En el postal de la tenencia. ¿Y qué tipo de música ponían? Pues ese, pues, la banda. Ah, banda. La banda. Sí, la banda. No había nada de esos que ahorita hay. Sí, es diferente la música que había antes. No, no, y tampoco este, este, ni... Cuando eran muchachos, pues, tampoco ni... No íbamos y no platicábamos así. Tantito que... Que platicábamos así allí. Y nos vían un tío, una... Un tío, una tía. Y nos quitábamos. Tenían mucho cuidado porque los regañaban. Sí, porque los regañaban. No las dejaban echar novio. Pues era más respetuoso, no... No dejaban que platicáramos, pues. Y entonces, ¿cómo le hizo para tener novio cuando conoció a su esposo? Pues así, pues. Escondidas. Escondidas, pues. Ahora está moliendo el anís, ¿verdad? Sí, ahorita ya está moliendo el anís. Miren, parientes, aquí tienen el anís. Ahí está. Sí, ya está moliendo. Va bien molidito. Sí. Ah, mire. Y entonces, ¿cuánto tiempo duró de novia con su esposo? Pues yo creo, más un año. ¿Un año? Sí. ¿Y luego ya la pidió o se la robó? Me robó. ¿La convenció de irse con él? Sí. ¿Pero él vivía en esta misma comunidad, en este mismo pueblito? Sí, ya se ha hecho. Ah, mire. ¿Ya se conocían entonces desde antes? Sí, ya. Porque antes estaba más pequeño el pueblo, ¿no? Sí, estaba más pequeño. Hacían casas, pero de adobe. ¿Era todo de adobe? Puro de adobe. No había así, como ahorita, como allá de material. Así es. Puros con madera. Con baños de estos projes. Oiga, y cuando estaba jovencita, ¿qué escuchaba el radio? ¿O qué? Pues no había ni radio. ¿Cómo creen? No, no había radio. Mucho menos televisión, ¿verdad? Ah, después otra vez. Mi señor había ido a México y por allá trajo un chiquitito. ¿Una tele chiquita? Sí, una tele chiquitita. Ajá. Cómo nos daba gusto ya, porque nunca sabíamos. ¿Qué veía las novelas? Sí. ¿Y el chavo? Sí. Ajá. Sí, pues es que es una buena forma de divertirse. Sí. Un rato después de todo el día trabajar, porque pues sí trabajan mucho un ama de casa. Sí. Y ahora también está moliendo aquí, miren, en Doña Cruzita, unas hojas de aguacate. Sí. Que también lleva, ¿verdad? Sí. Y aparte se ve que también le da color, porque mire, está bien verdecito. Sí, bien verde. Sí, bien verdecito, miren. Bien verdecito. Entonces, entre que le da color y también le da sabor. Sí, lo voy a deshacer. ¿La harina y la masa? Sí, la harina y la masa. Ajá. Ahí en esa cubetita con agua. Sí, con agua para deshacerlo. Lleva las dos cosas, masa y harina. ¿Por qué le pone de las dos? Este, para que esté espesito, pues. Ah, para que espese mejor. Porque para hacer duro de harina, se quema mucho el cazo, se pega. Ah, ya. Y es mejor así. ¿Le da mejor consistencia con las dos cosas, con la masa? Sí, con las dos cosas, sí. Entonces, ¿ese nada más lo disuelve ahí con el agua? Sí. ¿Hasta que quede bien? Sí, hasta que quede ya bien deshecho ya la masa. Atole de grano. Atole de grano. Parientes, que este es muy típico aquí. Sí. De Pichátaro, Michoacán. Pichátaro, Michoacán. Sí. Famoso. Sí, pues hay una canción, o es una pirecua, o ¿cómo se llama? Arriba Pichátaro. Arriba Pichátaro. Oiga, me estaban diciendo que hacen muchas fiestas aquí en el pueblo, ¿verdad? Sí. ¿Qué y qué festejan? Pues cualquier cosita, hay fiesta, cualquier cosita. ¿Cualquier pretexto ya hacen fiesta? Sí, sí, hacen fiesta. Pero, por ejemplo, las fiestas religiosas de la iglesia. Sí, el 4 de octubre. ¿Qué se festeja? San Francisco. Ah, San Francisco. ¿Es el santo patrono? Sí, ese es el patrono. ¿Nada más tienen una iglesia aquí, o cuántas tienen? Una iglesia mero, y son muchas capillas. Capillitas. Cada barrio tiene una capilla. Ah, sí. Sí. Miren, entonces son muy católicos aquí en este pueblo. Ahí va la harina, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le puso de harina, más o menos? Como un cuartito, ¿verdad? Como un cuartito. O medio kilo. Sí, tantito masa. ¿Como un kilo de masa? Medio nomás, a decir. Sí, ¿verdad? No lo voy a echar todo. Mira, deja colarlo ya. Ah, ¿ya lo va a colar? Ya. Ah, mira, qué rápido. Sí. ¿Este es un coladorcito? Sí. A ver, levántelo un poquito para que lo... Miren. Es como de aluminio. Sí. Lo voy a colar para echarlo. Este es el anís con el chile. Con chile. Y con el aguacate, hoja de aguacate. La hoja de aguacate. Oiga, ¿y en Purépecha tiene otro nombre este atole? O igual se llama atole de grano. Se llama, en Purépecha se llama Pusut Camata. ¿Pusut Camata? Ajá. Ajá, miren. El anís se llama Pusut. En Purépecha sí le decimos Pusut. Ah, ya. Por eso le decimos... ¿Qué quiere decir? Quiere decir, vamos a hacer atole de grano. Ah, miren. Entonces, huya un Pusut Camata. Todavía hay muchas personas que afortunadamente hablan Purépecha aquí, ¿verdad? Sí, pero ya no tanto. Ya las nuevas generaciones, ¿no? Sí, eso sí. Nadie, es uno que otro nomás es que hablamos, o sea, es así. Pues ojalá que lo sigan enseñando a las nuevas generaciones para que no se pierda. Sí, pues. Ya está cocidito, ¿verdad? Ya está cocidito, mira. Ah, miren, ahí está el... Ahorita, deja echarle ya la... Ahí ya lo voy a echar. Ahí va. Al grano. Ay, miren. Sí. Sí, fue bastantito, miren, ya se le puso más de medio al casito. Sí. Oiga, pues qué bueno que nos está enseñando esta receta de este atole de grano que es muy tradicional de aquí de la región de Pátzcuaro. Sí, sí, ¿verdad? Para que no se pierda y la gente lo siga preparando y además está bien bueno. Sí. Oiga, y cuando su esposo trabajaba en el campo. Sí. ¿Y usted la iba a llevar de comer? Sí. ¿Qué le llevaba normalmente? Cosas así, frijolitos, una sopita, papita. En vez andaba arando. Para la milpa. Para la milpa. Para barbechar. En veces andaba en la resina. Ah, también recolectando resina. Sí, sí, resina. ¿De los pinos? Sí, en los pinos. Y este tiempo ya cuando había también este teucote. Todavía se da por aquí esa frutita, ¿no? Sí, todavía se da. ¿Son como manzanitas chiquitas? Sí. Y hacen té, lo hacen en té, ¿verdad? Sí, en té, en té también se hace. Eso trabajaba pues y con la yunta pues con los animales iba a barbechar. Todavía se usaban las yuntas, ahorita ya casi, ¿no? No, casi ya no hay yuntas, ya no. Ya no, ya puro tractor. Mira qué bonitas ollitas tiene aquí estas verdecitas. Sí. Esas llenitas de atole, imagínense, atole blanco. Ay, sí. O atole de este de grano. Atole de blanco, para tomar con piloncillo. Con piloncillo, está bien bueno, sí. O hacer un champurrado. Un champurrado. También. Ahora ya le voy a echar el anís. El anís que molió con la hoja de aguacate y los chilitos verdes. Los chilitos verdes. Ajá. Me imagino que va a ir agarrando otro colorcito. Sí. Como verdecito. Verde. Sí, miren, ahí va. Ahorita le voy a poner la sal. Miren, parientes, aquí ya está casi el atole. Sí. Ahí va. ¿Cómo va? Sí. Va bien. Va muy bien, ya lo voy más espesito. ¿No quiere que le ayude a moverle? No, porque este, no puede, porque se corta. Ah, sí, es cierto. Sí. También mi abuelita decía que no había que meter otra mano. No. Se corta quiere decir que se le quita lo espeso. Sí. ¿A poco sí pasa? Se pone bien aguado, aguado. Sí, es cierto. Ya nomás anda en puros granitos ya, como agua ya. ¿A poco sí le ha pasado? Sí. Ahí está el atolito. Ya empieza a oler bien rico y haces el anís y todo, el olor del anís. Mire, vamos a darnos una vuelta aquí por la huertita que tiene Doña Cruzita y no ya nos va a ir diciendo qué arbolitos tiene. Mira, estas son ciruelas, mire, se están madurando. Ah, mire, ¿cómo se llaman estas ciruelas? Ciriguelitas y guinda. Guinda, ah, son guindas. Guindas. Qué bonitas. Y aquí este todavía no se, este higo. Ah, ese es higo, pero no tiene. No, todavía no se da. Ah, ¿este qué es membrillo? Este es membrillo. Ese está bien bueno porque está como acidito, ¿verdad? Sí, este es membrillo. Miren, parientes, son membrillos que son típicos de aquí, de esta región. Sí, son membrillos. Ese es otro ciruelito. Ay, mire, pero ese está bien raro porque está el tronco aquí. Sí, es que lo... Y luego aquí salió como retoño. Sí, es que lo podó mi hijo, los poda. Para que salgan más ramitas. Sí, este es durazno. Ah, es durazno. Y en el durazno lo puso pues ese, como lo ingestó de ciriguela. Ajá. Aquí tengo nopales. Esas penquitas, mire, ya están buenas para asadas o ¿cómo le gustan a usted? Sí, asadas con este, ¿viste? Ah, ándele, y unos frijolitos. Sí, unos frijolitos y unos chiles güeros. Ah, ¿esto es un árbol de pera? Sí, pera, sí. Ah, mire. ¿Quién sabe si se dio o no se dio o no se dio? Tiene unas pequeñas, no tiene muchas. Ah, sí, casi no se dio. Mire, aquí, esta ramita tiene, tiene muchas, mire, ahí. Si se fijan, ahí tiene bastantes peras chiquitas. Sí. Ahí se ven. Oiga, ¿y aquel arbolote grande que tiene allá qué es? Este es, este, cerezas, capulines, o ¿cómo le dicen ustedes? Aquí le dicen capulines, ¿verdad? Sí. Pero son como cerezas. Cerezas es este, un árbol de cereza. Este también otro árbol de cereza. Están grandotes. Sí, está. Ay, mire, sí tiene. Sí, ya tiene, ya están maduros, como que antes llevó mis nietos. Ahí se ve cómo tiene el fruto. Dijeron que ya se está madurando. Sí, ¿y cómo los prepara usted? ¿Por qué hacen dulce de eso, no? Sí, nomás coserlos, coserlos, pues, y echar, echarle, este, tantita canela y ahí, tantito, este, azúcar. Mira, acá tiene, le veo que tiene unas plantitas. Sí, flores, un rosalito. Un rosalito, romero. ¿Cuál es el romero? Este, mire. Ah, mire. Sí. ¿Ese para qué lo usa? Ese se usa para, para el dolor que trae en la espalda, que trae, que puede coserlo y echarlo en el, este, en el alcohol. También este igual. ¿Ese es ruda? Para el principal dolor del estómago. ¿Cómo se llama esta? Ruda. Ruda. ¿Para qué la usa? ¿Para qué remedio? Ese, pues, también para eso, para el dolor del estómago. Ah, decía mi abuelita que también, que también era para una punzada del oído. Sí, para la punzada, se puede poner tanto en el oído. Miren, parientes, y ya estuvo el atole, aquí ya lo puso Doña Cruzita en esta, en esta ollita. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Doña Cruzita? Pues a servir. Vamos a servir el atole. Vamos a servir para, para que lo probamos. Sí, vamos pues, miren, aquí está sirviendo el platito. Sí. Miren, qué rico se ve. Mira. Llega un olor bien bonito al anís que le puso. Sí, verdad. Ay, sí huele bien rico, ¿eh? Sí. Bien, bien rico, miren, aquí está el platito. Ahí está el platito. Ahí está la salsita. Se le pone limón. Limón, salsita. Y salsita, esa salsita verde que hicieron. Sí. Y miren, parientes, ya estuvo el atole de grano. Como pueden ver, aquí está. Miren, huele bien rico ese anísito que le puso. Le da un olor verdaderamente rico. Pues, vamos a probar. Rico. Y aparte está mucho más rico probarlo aquí del platito, ¿eh? Sí. Le da uno un trago bien, bien dado. Qué delicia, ¿eh? Sí. Y ustedes no olviden en visitar el canal... La Cocina de Mamá Cruzita. Se llama La Cocina de Mamá Cruzita. Y tiene platillos como este, tiene otros platillos que son típicos de aquí de la región pura fecha. De aquí de Michoacán. Y de Pichátaro, que... ¿Cómo dijo? Arriba, ¿qué? Arriba Pichátaro. Arriba Pichátaro. Y se van a llevar una agradable sorpresa en su canal. Aquí voy a dejar el nombre del canal para que lo busquen y se suscriban a su canalito. Y sigamos apoyándola. Muchas gracias por la invitación. Por aquí nos vamos a ver ahora que va a ser la fiesta del Santo Patrono, ¿eh? Sí. Vamos a venir para seguir probando estas delicias que tienen ustedes aquí de gastronomía. Y ustedes no olviden en suscribirse, darle like, compartir. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Sí, gracias a usted también.